En el aeropuerto José María Córdoba, el panorama ya es desolador. Hay muy poca afluencia de viajeros luego de cerrar los vuelos internacionales. En las próximas horas cesarán todas las operaciones aéreas. La terminal estará cerrada durante la cuarentena obligatoria decretada por el presidente, quien restringió el transporte comercial de pasajeros dentro del territorio nacional. Solo se permitirán operaciones que están en excepción para casos humanitarios y aviones a ambulancia. Desde la medianoche del pasado domingo no hay vuelos internacionales y hasta la medianoche de este lunes festivo se permitirán las operaciones aéreas domésticas.